¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro tutorial. Mi nombre es Jaime Alejandro Chávez y el día de hoy vamos a analizar, a compartir el tema. Vamos a darnos tiempo la versión de la rondalla de ingeniería de la UABC, una agrupación de la cual yo fui integrante un ratito y a la cual yo admiro respecto y definitivamente de mis agrupaciones favoritas de rondalla. Un abrazo a todos los hermanos de la agrupación rondalla de ingeniería. Y bueno, este tema está en Sol Mayor, luego modula sube de tono a La Mayor. Inicia en La Menor 7, Re 7, Sol Mach 7, Do Mach 7, Fa Sostenido Menor 7, Si 7, Mi Menor. Do Mayor, Si 7, Mi Menor. La introducción, que es cuando tiene una especie de canon, ostinato, está interesante el arreglo vocalmente. Y luego ya se queda con un arpegio así Súper perrón Bien bonito Entonces iniciamos La, menor, re, siete Sol, max, siete Y do, max, siete Fa, sostenido, menor Si, siete Mi, menor Do mayor Si, siete Y luego el arpegio Qué difícil Ahí entra la voz El arpegio es pulgar Índice, medio, índice Anular Índice, medio, índice Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Son ocho movimientos en la mano derecha Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Y empieza la voz Y empieza la voz Qué difícil es La, menor Re, siete Sol, max, siete Ahí yo la regué Siempre se queda el arpegio en las primeras cuerdas Según lo que yo alcanzo a apreciar Entonces, uno Qué difícil es Cambio a la, menor Re, siete Sol, max, siete Do, max, siete Con esta inversión La, menor Si, siete Mi, menor La, siete Do, max, siete Un, dos, tres Sin razón Y ahí termina el arpegio Todo eso Está el solista Solo Solapas Y Son dos arpegios Para entrar a la voz Ok Qué difícil Ok Una vez más Para que lo practiquen conmigo Estoy cambiando la letra Sin razón Ok Ahí estoy Porque hemos perdido la frescura del amor Ok Yo cambié la letra Perdón Luego ya inicia la segunda estrofa Qué difícil Igual la misma progresión Mi, menor La, menor Re, siete Marcando el acento del compás Uno, dos Tres ¿Por qué no me dejas? La, menor Si, siete Mi, menor La, siete Do Mac, siete Si, siete Entramos al coro Mi, siete Dos rematitos La, menor La, menor Con bajo en sol Y Cabe señalar que yo soy Muy fan De cómo toca El contrabajo El maestro Enrique Castillo Este Y se avienta unas líneas de bajo Muy, muy chulas Aparte que el instrumento que tiene la ronda Tiene un sonido muy profundo Muy agradable La grabación está fenomenal Y ahí se avienta una inversión muy bonita La, menor Se escucha Luego La, menor Con bajo en sol Se escucha el re Séptima Con bajo en fa sustenido Luego ya resuelve a la tónica del re Está muy bonito eso Pero antes déjame decir Mi, siete La, menor Con bajo en sol Re, siete Con bajo en fa sustenido Re, siete Sol, mach, siete Y no se escucha esto Y uff Ese recurso está bien bonito Bellas artes lo usamos bastante Esta del re siete Se fue a sol, mach, siete Y para ir al do, mach, siete Se adelanta Un semitono Re, bemol, mach, siete Y cae al do, mach, siete Se escucha Fenomenal Pero antes déjame decirte La, menor La, menor Con bajo en sol Re, siete Con bajo en fa sustenido Re, siete Sol, mach, siete Re, bemol, mach, siete Do, mach, siete Quiero perder La, menor Otra vez Con bajo en sol Fa, sostenido Menor Si, siete Mi, menor Segunda parte del coro Tiempo para poder Remate para abajo En el mi, siete Es el remate Tiempo para poder Nuestra serie La, menor Otra vez La, menor Con bajo en sol Re, siete Con bajo en fa sustenido Re, siete Sol, mach, siete Re, bemol, mach, siete Do, mach, siete Me necesitas La, menor La, menor Con bajo en sol Fa, sostenido, menor Si, siete Oh, me olvidas Mi, menor Mi, siete Fuentecito musical La, menor Re, siete Sol, mach, siete Do, mach, siete Fa, sostenido Menor Si, siete Mi, menor Do, max Do, mayor Si, siete Remate Y otra vez arpegio Dos para entrar con el solista Ok Que difícil es Hablarte Ok Cambio a la menor Re, siete Y aquí puede ser Sol mayor No suena El mach, siete Como lo pisas acá No suena Por el arpegio Remate Do, mach, siete ¿Por qué no me dejas? La, menor Aquí ya regresa el rasgueo Si, siete Mi, menor La, siete Do, mach, siete Si, si, siete Rematitos Mi, siete Para abajo Que crezca Pero antes Déjame decirte La, menor Con bajo En sol Re, siete Con bajo En fa, sostenido Re, siete Sol, mach, siete Re, bemol Mach, siete Do, mach, siete La, menor La, menor Con bajo En sol Fa, sostenido Si, siete Solo es tiempo Aquí va a subir el tono Resuelve a do, mach, siete Y aquí está muy bonito Ese recurso Medio tono Para arriba Dominante secundaria De fa, sostenido Siete Que a su vez Va a estar séptima Para resolver A si, menor Y aquí Está Chévere Porque dice Solo es tiempo Tiempo Para poder curar Para poder curar Ok Dominante secundaria De si, menor Si, menor Con bajo En la Mi, siete La, mach, siete Mi, bemol, mach, siete Re, mach, siete Si, menor Si, menor Con bajo En la Sol, sostenido Menor No, sol, sostenido Menor Si Do, sostenido, siete Entonces, bueno Voy de nuevo Porque Tiempo Para poder curar Si, menor Con bajo En la Mi, séptima La, mach, siete Mi, bemol, mach, siete Re, mach, siete Si, menor Si, menor Con bajo En la Sol, sostenido Menor Do, sostenido, séptima Nos quedamos Dos compases Fa, sostenido, menor Si, menor Do, sostenido, séptima Fa, sostenido, menor Y ahí se ha abierto Una línea de bajo Chula también El máster Enrique Y Estos son los acordes Esta es la armonía La verdad es que De los arreglos Precisos Bonitos De la agrupación Me estuvieron ahí Comentando un montón Es más, mira Voy a decir el nombre De la persona que estuvo Como la piñata, hermano Dale, dale, dale No pierdas el tino Se llama Kevin Osvaldo Martínez Félix El público necesita el tutorial De vamos a darnos tiempo De la ronda de ingeniería Drop The Cell Ahí quedó Este, ojalá que te sirva Ojalá que te guste Ojalá que sea a tu agrado Recuerda Seguirme en las redes sociales Don Jaime Chávez Me encuentras En TikTok En Twitter En Instagram Como Arroba Don Jaime Chávez Y en Facebook Don Jaime Alejandro Síguenos Rondaya Bellas Artes En Instagram En Facebook Rondaya Bellas Artes Correo electrónico Cualquier comentario Duda Sugerencia Rondaya Bellas Artes Arroba Gmail A través de Paypal Y próximamente Más videos de teoría Otros covers Otros tutoriales Y Este Nada Ya Vamos Chao Chao Chao